El año 2021 arranca de la mejor manera si de boxeo hablamos, y es que el 12 de enero se viene un agarrón en las 135 libras por el interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo cuando choquen Ryan García de California para el mundo y el del Reino Unido, Luke Campbell, en una guerra de pronóstico reservado. Ryan García, nacido en California hace 22 años, ha disputado 60 rounds en el terreno profesional y ostenta un 85% de knockout. Su récord es de 20-0 con 17 despachados por la vía del cloroformo. King Rye, debutó el 9 de junio del 2016, noqueando en 1 de 4 a Edgar Mesa en Tijuana, Baja California. Viene de ganarle por knockout en 1 de 12 a Francisco Fonseca el 14 de febrero del 2020 por el ligero plata del Consejo Mundial de Boxeo. Luke Campbell, 33 años, nacido en Yorkshire, Reino Unido, hasta el momento ha disputado 142 rounds en el boxeo rentado. Para un total de 70% de knockout. Su récord profesional es de 20 victorias, 3 descalabros y 16 anestesiados. Por cierto, Luke nunca ha sido noqueado. Campbell debutó 3 años antes que Ryan García el 13 de junio del 2013, noqueando en 1 de 6 a Andy Harris. Viene de perder por decisión unánime ante Lomachenko el 31 de agosto del 2019 por los cetros ligeros del CMB, AMB y OMB allá en Inglaterra. Si hablamos de la inactividad de los dos, Ryan García tiene 10 meses sin pelear, mientras que Campbell tiene una inactividad de 16 meses. En esta guerra en las 135 está en juego el cetro interino del Consejo Mundial de Boxeo. Este pleito titular se llevará a cabo el 2 de enero del 2021 en el American Airlines Center en Dallas, Texas y concierto público. Ryan pelea en guardia derecha, mide 1'78 de estatura y su alcance es de 1'78. Luke Campbell es un peleador zurdo, mide 1'75 y su alcance es de 1'80. El ingrediente de zurdo contra derecho le da más saborcito a la pelea por los estilos de los dos púgiles. Esta velada de arranque de año tiene un ingrediente histórico, pues los gemelos nicaragüenses Los Alvarado, René y Félix, pelean la misma noche y exponen su cetro Superpluma y Minimosca respectivamente. René Alvarado choca ante el venezolano Roger Gutiérrez por el 130 AMB. Mientras que Félix Alvarado expone su cetro 108 de la FIF ante DJ Creel, peleador sudafricano. Así es que la nicaragua nicaragüita de Alexis Aregüello y de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy estará atento a esta noche histórica para Los Pinoleros. Revisemos los últimos cinco rivales de Ryan García. 1 de septiembre del 2018 derrota por decisión mayoritaria a Carlos de Solution Morales. El 15 de diciembre del 2018 noquea a Braulio Rodríguez en el Madison Square Garden en el marco de Canelo frente a Fielding. El 30 de marzo del 2019 noqueó a José López en 2 de 12. El 12 de noviembre del 2019 destrozó a Romero Duro en 1 de 12 y fue la co-estelar de Canelo frente a Jacobs. El 14 de febrero en el Honda Center de Anaheim, California, como estelar de la noche noqueó estrepitosamente en 1 de 12 a Francisco Fonseca. Esto por el plata ligero del Consejo Mundial de Boxeo de las 135 libras. Revisemos ahora los últimos cinco rivales de Luke Campbell. 23 de septiembre del 2017 pierde ante Jorge Linares en una cerrada pelea que terminó por decisión dividida a favor del venezolano. En juego estaba el 135 AMB y el diamante del Consejo Mundial de Boxeo de Los Lijeros. El 5 de mayo del 2018 noqueó en 5 de 6 a Troy James. El 22 de septiembre del 2018 derrota a Ivan Mendy por decisión unánime a 12 episodios. El 15 de marzo del 2019 noqueó a Adrian Young en 5 de 10. El 31 de agosto del 2018 pierde ante Lomachenko en Inglaterra por decisión unánime, donde estaban en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo de Los Lijeros. En amateur, Ryan García ostenta un récord de 215 victorias y 15 derrotas. Por cierto, no fue a Juegos Olímpicos. Luke Campbell, por su parte en el terreno amateur, obtuvo una medalla de oro en 2008 en los campeonatos europeos, así como la medalla de oro en Londres 2012 en los 56 kilogramos. Las llaves de la victoria para Ryan García son las siguientes. Poder, velocidad, juventud, momento boxístico y el factor, Eddie Reynoso. Las llaves de la victoria para Luke Campbell son experiencia, boxeo, pegada, nivel de oponentes y lona recorrida. En mi opinión, el poder de Ryan se va a imponer. Sin embargo, si la pelea se hace vieja y Campbell mete a aguas profundas a Ryan García, puede dar el campanazo por su experiencia y pegada. Pero sin duda, creo que la pelea se va a definir por la vía del cloroformo y debe llegar como favorito el de California. Con todos estos elementos para ustedes, ¿quién sale con la mano en alto el 2 de enero? Ryan García o Luke Campbell. ¡Gracias!